he 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 chicos que tal como van todos no maldición maldición mira puesto 26 puesto 26 porque somos 30 jugadores está esto está lleno encima tenemos acá el creador de la carrera que se llama chet better y es el creador de esa carrera que se llama happy students que yo creo que debe ser bastante popular sacar la cargarita y mira no es que somos 26 jugadores y tengo que empezar yo entre los últimos y acá no me convenía empezar dentro de los últimos porque es una carrera sin colisiones necesitaba empezar dentro de los primeros yo estaba rogando para que empezara entre los primeros y no por eso he elegido este auto a propósito porque como es supuestamente más rápido los santos el que tiene más velocidad en punta dije no pues acá como hay bastante rectas voy a elegir este auto y maldición 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 porque me ha salido todo mal me ha salido todo mal está pegando mucha gente yo no quiero ver nada a mí me interesa solamente ver la ruta está la pista por donde es y nada más yo me quiero pegar vamos 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 están pegando y entre más se peguen pues mejor para mí porque más puestos voy a ganar que se sigan pegando muy bien muy bien me pongo 14 sabes que remontar esto es complicado porque es que somos muchos jugadores entonces que hacemos yancha que hacemos para poder remontar esto va a ser complicado y el set better a ver dónde está ese debe ir primero hay pues claro va primero va primero el hombre será que el hombre empezó dentro de los primeros como es el creador de la carrera es muy probable que empiece entre los primeros una mentira me parece que eso es aleatorio no 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 importa nada si es el creador de la carrera o es más golita o fulanito menganito es igual y me he puesto noveno me he puesto noveno quien quita que por ahí o sea yo sé que no voy a ganarla pero por lo menos deberíamos intentar quedar un poquito mejor aguas 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 vamos esa carrera yo lo había jugado no sé hace cuánto tiempo la jugué pero fue hace rato ya sexto sexto y tenemos al quinto al cuarto y al tercero por ahí están cerquita pero va a ser muy complicado porque es que he empezado muy mal los ha empezado o sea no empecé muy mal empecé fue muy resacado dentro las empecé 24 algo así de una posición 24 entonces es complicado empezar desde tan atrás o punto 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 vale 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 y seguimos sextos yo desde que termine a me había gustado terminar dentro los primeros tres porque dije bueno va a ser difícil ganar el creador pero digamos que habría podido estar mejor el tema no sé cómo empecé muy muy atrás es más complicado no 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 a quise hacer una vuelta de lado para no caer porque es que ya me estaba yendo muy hacia la izquierda entonces quise ladear el auto y nada pues termine haciendo todo mal ahora ahora pienso que se me había dejado ir el auto de todas maneras pues no sé no realmente mira todas las posiciones para que también pito la meta la meta de quién será el pito ese porque no se calla qué pena pero ya por favor porque nunca nunca me puede salir nada bien no puedo hacer una carrera perfecta jamás jamás la mentira que si he hecho carreras perfectas pero son muy pocas o sea son muy pocas generalmente siempre me tengo que liar de alguna forma si no la cago a la entrada porque es que siempre siempre no pero me pasa mucho que me pegó bastante a la salida siempre si esto hubiera sido carrera con colisión teniendo que pasar 26 jugadores créeme créanme créanme que me la hubiera pegado o feo horrible pero como en una carrera sin colisión entonces pero no me voy a pegar me voy a pegar más adelante y eso es lo que ha pasado o sea ya ha hecho la meta la meta de esta es la meta voy a decir nada chicos también de 15 que me termine horrible ajá pero sonamos 27 jugadores estaba la pista llena eran 30 jugadores después se habrán retirado tres o ahora o a tres horas habrá cargado la partida que soy yo y se la ganó obviamente pues si lo esperado el anfitrión bueno nada chicos ya saben que si les gusta la carrita pueden dar like se puede suscribir pueden compartir tengo facebook tengo twitter y pues nada nos vemos en un próximo videito chao chao 그러니까 no 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 y no 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 no